Los países miembros del BRICS emitieron una declaración basada en la necesidad de alcanzar crecimiento, inclusión, protección y preservación de las economías. Los presidentes del BRICS y UNASUR se reunirán mañana para profundizar los lazos entre ambos bloques. El Ministerio de Justicia presentó el programa Acercar, que propone mediación social para conflictos en los barrios. El INDEC informó que el índice de precios al consumidor registró una suba del 1,3% en junio. Para la ONU, la política argentina en derechos humanos es una lección al mundo y destacó los avances de los últimos años. Colapsó el plan de tregua e Israel redobla su ofensiva sobre la franja de Gaza. A cuatro años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, más de 9.300 parejas se casaron en la Argentina. Hoy, dos mujeres rusas contrajeron matrimonio en Buenos Aires y piden radicarse en el país. Monaco avanzó a la segunda ronda del abierto de tenis de Hamburgo.